Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar otro truco súper mega extremadamente bestial de cómo ganar mucha xp en cuestión de minutos lo que vamos a hacer es ir rápidamente al modo creativo ya estando aquí en modo creativo lo vamos a dar a jugar una vez ya estando aquí adentro del modo creativo vamos a ir a esta parte a esta parte donde están estas dos islas que tengo aquí y vamos a poner los siguientes códigos que van a aparecer en pantalla van a poner estos códigos que voy a mostrar a continuación el primero es el 51 85 0 2 7 4 7 6 5 8 le damos a aceptar y nos pasamos a la segunda isla que vamos a poner que se está y vamos a poner este segundo código 43 78 27 92 43 17 le damos a aceptar y esperamos a que carguen tenemos que esperar a que carguen las dos islas al cien por ciento una vez ya cargadas al cien por ciento vamos a proceder a entrar al primer mapa pero tenemos que esperar a que carguen las dos islas al cien por ciento bueno como podrán ver ya cargaron las dos islas entonces si ya podemos entrar al primer mapa una vez ya estando dentro del mapa vamos a ir directamente a donde está el pescadito sombrío lo vamos a tomar y vamos a proceder a tomar estas monedas y nos vamos a ir aquí a donde dice good mode modo dios atravesamos el portal y esperamos aparecer en la isla en el lobby de creativo bueno una vez de que ya aparecimos aquí en el lobby de creativo vamos a irnos a esta parte nuestra parte donde está está este poquito y le vamos a dar doble salto y vamos a subir mucho vamos a subir subimos 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 ya una vez de que nos damos cuenta que estamos a una altura considerable vamos a avanzar hacia enfrente y vamos a avanzar vamos a avanzar vamos a avanzar hasta encontrar una isla de modo creativo y aquí podemos ver aquí abajito ya vieron que ya apareció la isla que estamos buscando de modo creativo en donde vamos a realizar el siguiente book ya ahorita los pasos que siguen ya son muy muy fáciles esto la verdad que es muy rápido muy rápido sencillo y es en cuestión de segundos con lo cual vamos a obtener mucho mucho xp bueno una vez de que ya estamos aquí vamos a tirar el pescado sombrío y las moneditas vamos a tirar las moneditas y el pescado sombrío vamos a proceder a tirar las moneditas y el pescado sombrío una vez de que ya los tiramos lo siguiente es proceder al menú y le vamos a dar a reaparición aplicar y bueno como podrán ver ya aparecimos otra vez aquí en esta parte del de la isla y nos vamos a ir corriendo a donde tiramos nuestras nuestros siguientes ítems que son el pescado sombrío y las moneditas ya tenemos el pescado sombrío y las moneditas entonces nos vamos a ir a esta parte donde dice voy xp o sea que vamos a comprar xp con todas estas moneditas que tenemos vamos a ir comprando y como podrán ver me están dando xp y así nos van a ir dando xp cada que vayamos comprando con las monedas que recogimos así que ustedes pueden estar aquí un buen rato comprando y comprando xp y les van a dar un montón y con esto van a poder subir muchos muchos niveles así que yo les recomiendo que hagan esto para que avancen muy rápido en su pase de batalla y pues así ahorren mucho tiempo bueno amigos espero les haya gustado este trucazo nos vemos hasta la próxima ya saben no olviden dejar su comentario aquí abajo darle like al vídeo y suscribirse para más contenido como éste y no se olviden que estoy sorteando un pase de batalla para todos los que vayan para todos los que quieran un pase de batalla estoy sorteando uno así que déjame un comentario aquí abajo si quieres participar debes de estar suscríbete y suscrito al canal y si no has visto el vídeo en donde mencionó las reglas para poder participar en este sorteo del pase de batalla aquí les voy a dejar el vídeo para que vayan a verlo y puedan participar para un pase de batalla totalmente gratis bueno nos vemos amigos hasta la próxima